La fiesta de la cerveza en su 42ª edición, 42 años que se lleva adelante esta fiesta, también tiene que darle un golpe de timón, un golpe de tuerca. Hay una comisión nueva que está tratando de captar la atención y el interés, de nuevo, no solamente del habitante Leandro Nalem, sino del misionero, del brasilero, del paraguayo, y lo va a hacer en una metodología distinta. El miércoles de la próxima semana la vamos a presentar en Posada y ustedes van a conocer ya cuál va a ser el cronograma de la fiesta, su programación, que va a ser editada el día 4, 9, 10 y 11, primero el 4 y después la otra semana 9, 10 y 11, donde se pretende hacer una fiesta distinta, diferente y con la atracción del público, para que esta capital de la alegría vuelva a brillar en esta fiesta.